Barcelona dispone desde hoy de 53 nuevos pisos de protección oficial en régimen de alquiler en una promoción de viviendas sostenibles y adaptadas para personas con movilidad reducida. Las viviendas construidas en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Barcelona y financiadas por el Instituto Catalán de Finanzas forman parte de un proyecto que ofrecerá 648 pisos en tres años con la colaboración de fundaciones y entidades públicas y privadas. Los pisos están concentrados básicamente alrededor del eje de la avenida Diagonal desde Plaza de las Glorias hasta el Fórum. Ya han sido entregados 475 y están en construcción 173 más. Hombre, muy ilusionados. Es empezar una vida juntos que todavía no habíamos podido hacer y con muchas ganas. Ubicados en el distrito 22 Arroba, los pisos cuentan con una o dos habitaciones y balcones y acabados adecuados para que cumplan con la máxima cualificación energética. El envolvente del edificio está preparado para perder el máximo de calor o frío y que el consumo, en este caso de CO2, pues es mínimo. Poco antes que los inquilinos de las nuevas 53 viviendas hayan recibido las llaves, el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, ha destacado que el área construido ayudará a ciudadanos que tienen dificultades para acceder a pisos de alquiler. Y esto permite pues dar atención y dar respuesta a las necesidades de vivienda de gente que si no, no podría acceder. Los pisos edificados por la Fundación NoYok Habitatge Social disponen de buena accesibilidad y equipamientos de alto nivel como fibra óptica.